Nos encontramos aquí con nuestro amigo Muñoz, más conocido como el Loco Mario. Bienvenido a Ecuador y José Barba. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a todos a esta parte del Ecuador y a este saludo, José. Estará acompañándolo aquí en esta tarde. Esta tarde estaremos jugando con el Moco y Arenita en contra de Robles y los Mellices. Qué bueno, qué bueno. Esperando que sea un gran espectáculo, porque siempre están dando un gran espectáculo ustedes, Loco Mario. Bueno, sí, esperando que sea grado a la gente, un buen partido contra uno grande, con un distante, esperando salir ganador aquí en Las Palmas. Claro que sí. Nosotros esperamos que sea un gran partido y que obtengan el triunfo y sea de lo mejor este partido de fondo que estarán jugando. Sí, sí, será un gran partido y que gane el mejor. En cuanto a la salida al exterior, porque sé que van a salir para el extranjero, para Europa, ¿qué hay de eso de verdad? Bueno, la verdad, sí, está todavía en trámite eso. Hay que esperar todavía a los papeles, a ver qué pasa, si posteriormente se da la posibilidad de salir al exterior. Loco Mario, usted no sabe cuánto me alegra a mí en saber que se van a otro país. No solo van a hacer historia aquí en el Ecuador, sino en otras partes del mundo. Si se da la oportunidad, sería muy bonito compartir con los compañeros y dar espectáculos, no solo en el Ecuador, sino en otras partes del mundo. Claro que así es. Nosotros lo felicitamos, esperando que todo salga bien por allá, y en Copa Canela también. ¿A quién está acompañando, por cierto? La Copa Canela está jugando al equipo de Saitel, que acompañó a Lenín y al Michael de Loa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esperamos que en Copa Canela también hagan un buen partido, una buena, o sea, toda la jornada de la Copa Canela, les vaya bien y obtengan el triunfo como campeones. Gracias, gracias, pase bien. Bueno, muchísimas gracias. Así se expresó nuestro amigo por acá, como es el loco Mario. Me encuentro también con el señor organizador aquí, como es don Francisco León, que nos ha hecho la cordial invitación. Y por preguntarle, pues, don Francisco, en los eventos que se están realizando aquí, ¿cómo lo ve, qué acogida le ha dado al público? Bienvenido. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Dándole gracias a Dios por permitirnos un día más de vida. Y gracias a usted, don José, por venir a darle realzas a estas festividades. Pues aquí la motivación de nosotros es a todos los equipos de boli, que es una tradición aquí en el sitio de Las Palmas. Y un agradecimiento a todas las delegaciones deportivas, amigos y familiares que se han dado cita a este evento. Muchas gracias. ¿Ha organizado siempre aquí en Las Palmas ustedes? Sí, siempre organizado a partir de boli aquí en el sitio de Las Palmas. Claro, ¿dónde más ha organizado? Solo aquí en Las Palmas. Ah, solo aquí. Ya, correcto. Nosotros por felicitarlo por ese realce que da aquí a la gente que le gusta el ecuavole, y se ha dado cita a bastante gente. Sí, aquí es tradición por decir que aquí en el sitio de Las Palmas, y gracias a Dios, nunca nos va mal aquí en este sitio. Claro que sí. Bueno, pues esperando que... Este partido que ya es el último, ¿verdad? Sí, el último partido es. El último partido. Esperando que sea de lo mejor y que el público que expecta, a través de las redes sociales de Ecuador y José Barba, pues se sienta contento. Eso espero que este partido salga bien, para que toda la gente se valga contenta y siga ocurriendo todos los años. Bueno, muchísimas gracias por habernos hecho la invitación. Y por manera usted, muy amable y gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, estas fueron las palabras del señor León, que es el organizador de estas fiestas deportivas. Por cierto, señores, queremos informarles que este sábado 13 de agosto en Saracay estarán presentándose los siguientes equipos. Brinca Brinca versus La Guaña de la parte alta, José de Iguarra versus Fierro Junior de Loja, y también Emerson versus Rubén la Bestia. Será una tarde deportiva amena. Se estará jugando desde la una de la tarde, haciéndole la cordial invitación para que estén presentes en este sábado 13 de agosto del 2022. Con la transmisión de su servidor, José Bárbaro Geno. Y de Rosita Obaco, por supuesto. Pitazo inicial. Arrancó el encuentro deportivo. El Mosco arriba. Coloque técnico, señores. Cambio. Por cierto, queríamos informarles que los tríos están conformados por el Mosco, el loco Mario y Ardenita. Por un lado, por otro lado, Robyn y los mellizos. Partido de fondo. Cambio, cambio. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar transmitiendo este gran encuentro, llevándoles a ustedes lo mejor del ecuavole, junto a mi esposita. Así es. Ahora se viene, se viene el Mosco. Claro que sí, cambio y cambio. El árbitro es Mauricio Mogrovejo. Le acompañamos por ecuavole José Barba, tu página de Facebook y tu canal de YouTube. ¡Qué voladota de loco Mario! Trata de llegar a Ardenita, pero no logra. Claro que sí, gracias a la invitación de don Francisco León. Robyn a la batida. Controla, Ardenita. Se viene el loco Mario para elevar la pelota. Por cierto, 2.85 la red. Loco Mario controlando. Los titanes de Copa Canela, señores. 0-0 el marcador. Ya se prepara nuevamente Ardenita para hacer efectivo el saque. Controla, mellizo Eduardo. Joey alza. Eleva la pelota arriba. El árbitro le para. Cambio. Ahora se prepara Robert. Dice efectivo el saque y controla. Loco Mario Ardenita eleva la pelota. Arriba. El Mosco viene para empujarla. Un centro largo. Una bomba perfecta. Donde nadie puede llegar. Donde nadie puede llegar. Ahora se prepara. Robert desde el coste. Qué bien que controla. Ahí loco Mario con volada. Pero con tan malos letras la pelota se ha venido acá. 0-0 el marcador, señores. No se ha movido el marcador. Mellizo la batida. 1-0 el marcador. Mellizo la batida. Mellizo la batida. Precisamente era Joey. Se prepara ahora el Mosco. Viene el Mosco para bajar. Atento. Estaba Edu. Ahora se viene nuevamente. El Mosco le pasa la pelota. Viene controlando Robert. Arriba la pelota. Sí, señores. 2-0 el marcador. Aquí están los hermanos mellizos. Ahí está Joey. De este lado. Y del otro lado con el número 2. Está Edu. Acompañado de Robert. Joey la batida. Se viene controlando Arenita. Mala bola, señores. Arenita dice. Yo malas no agarro. Otra vez se prepara Arenita para hacer efectivo el saque. Mala bola. Joey a la batida. El árbitro dice jueguen, muchachos. Se viene controlando. Loco Mario arriba la pelota. La empuja. Viene Edu. Ahora Loco Mario. Facilito para Loco Mario. Se viene. Mosco, señores. Cambio. Ahora se viene Loco Mario. Hace efectivo el saque. Controla. Edu Joey. Arriba la pelota. Controla Loco Mario. Se viene el Mosco. Primer punto. No, señores. Arriba la pelota. Ahora controla Arenita. Que increíble, señores. Ahora se va, se va. Loco Mario. Trata de controlar el cambio. Trata Loco Mario de llegar, pero no llega a esa bomba perfecta por parte de Robert. Tenemos una iluminación perfecta. Que increíble, señores. En la parte alta transmitimos desde el sitio en Las Palmas. Ahí estábamos, ahí estábamos, amigos de Las Palmas. Marcador. 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 2-0. 2-0. 2-0. Ahora se viene nuevamente el Mosco. Empuja la pelota a la controla. Edu. Ahora. Esa pelota que pasa. Que increíble, señores. 0-2. 0-2. 0-2. Ahora se prepara. Loco Mario junto al Mosco y Arenita haciendo la jugada. Cambiaron, señores, la jugada. Se iba el Mosco ahora y se van a jugar puestos. Se viene nuevamente ahora. Joey para elevar la pelota. Controla. El Mosco empuja la pelota. Punto. 1-2. El público. Mucho público, señores. Se va a dosis a este escenario deportivo para presenciar los grandes encuentros que en esta tarde se están disputando aquí. Ya este es el último partido. Viene el otro Mario controlando. Ahora reclama el público. Se va nuevamente. Se va nuevamente. Joey para Edu. Edu para Robert. Se viene ahora. Loco Mario empuja la pelota. Pasa. Atento a esta arenita para sacarla. Otra vez. Se viene Joey para Edu. Edu para Robert. Robert. Que mete esa pelota. Pelota adentro, señores. Ya se prepara. Joey para hacer efectivo el saque. Joey Cabrera. El menor de los hermanos Cabrera. El menor de los leñizos en este caso. Porque Edu ha nacido primero, luego su hermano Joey. Joey y también Edu es dos centímetros más alto que su hermano Joey, señores. Qué increíble. Pero ahí está, señores. Son las máquinas del ecuavole. Ahora se viene para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Arenit de Loco Mario. Ahora controla. Edu, Joey eleva la pelota arriba. Empuja la pelota. Se viene controlando. Ahí el Mosco. Atento. Edu Robert. Mete la pelota al medio. Qué buena dota. Por parte de Loco Mario. El árbitro le para. Punto. Empaca el marcador. Dos por dos. Se prepara para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Loco Mario. Atento ahora Robert. Se va. Se mete Robe por el medio. Ahora controla Loco Mario. Arenit de Léva arriba a la pelota. Vuelta por parte del Mosco. Punto. Sí, señores. Tres dos el marcador. Así celebra la gente aquí en Las Palmas y así se vive la fiesta del ecuavole. Un evento muy bien organizado por el señor Francisco León y la directiva de este sitio Las Palmas. Se viene controlando arenita. Se viene controlando arenita. Ahora el Mosco solo tuvo que pasar con raqueta. Se va ahora arriba por parte de el rover. Ya genera un cambio. Ya genera un cambio. Ya el marcador, esposita. Dos, tres, el marcador. Calidad de imagen, señores. También depende de la buena iluminación. Ahora se viene controlando. Edu la deja cortita, pero fue la arenita. Ya no puede seguir el meñizo. Qué increíble. Cambio. Se prepara Loco Mario para hacer efectivo el saque. Ahí conversan. Se ponen de acuerdo en alguna jugada. Viene ahora mellizo controlando. El otro mellizo eleva la pelota. Bomba por parte de Robert. Claro que sí. Ya se preparan otra vez. Yo es para hacer efectivo el saque. Como usted lo vio en Copa Canela. Lo ve aquí en Las Palmas. En este coliseo. En este escenario deportivo. Robert, Robert. Para cruzar. Claro que sí. Empatados el marcador. 3-3 el marcador. Claro que sí. Se prepara. Se prepara. Yo es para hacer efectivo el saque. Solamente. Es coloque técnico. Se viene ahora el mosco. Se mete por el medio el mosco. El que tenía que tapar ahí. Era. Yo es. Se mete. Se mete Edu. Muy allá. ¿Qué dice la esposita? Muy allá se mete, ¿no? Claro. Se mete muy allá. Edu. Cuando tenía que haber llegado a esa pelota. El. El. Yo. Y de esa manera. Pues ya la pierden. Está listo para. Sacar. Ahí la pelota. Arriba por parte. De Yo. Bien metida al medio. Por parte de Robert. Cambio. Empatados el marcador. No se ha movido. Tres para cada equipo. Ahí se pone de acuerdo. En una jugada. Se va. Ahora. Hace efectivo el saque. El Yo. Se viene controlando. Loco Mario. Arriba la pelota. Por parte de Arenita. Cruza. Ahora. Arriba la pelota. Viene. Controlando el Loco Mario. Otra vez. La deja cortita. Un regalito para Joey. Ahora. Que volandota señores. Ahí. Que volandota señores. Que increíble. Que lindo. Que emocionante partido. Que increíble partido señores. Lola Topa me hizo pensando que esta pelota era mala. Que increíble partido. Que se vive aquí. Elegancia de Coavole. Transmitido por Coavole. José Barba. El mejor canal. El primer canal. De aquí del Ecuador. Que está poniendo los videos. Señores. Somos los pioneros. Gracias a Jehová. Al Dios Altísimo. Al Omnipotente. Por darnos la oportunidad. De llevarles cada día. Cada transmisión. A ustedes señores. Hoy lo hago junto a mi esposita. A mi amada esposita. La honra y la gloria. Sea para el Omnipotente. El soberano. Jehová. Dios de los ejércitos. Ahora arriba la pelota. Loco Mario se queda. Se lamenta Loco Mario por no haber llegado. Que increíble partido señores. Que emocionante señores. A pesar de la peste que se ha venido. Que muchos le llaman pandemia. Pero aquí estamos nosotros. El señor Jehová. Nos ha otorgado todavía. Días de vida. Y agradecemos mucho. Se viene el mosco. La segunda no es vencida. Vamos a ver qué pasa. Sí señores. El público. Celebra por acá. Se meten a la cancha unos. Sí señores. 4-1 el marcador. 4-1. 4-3 el marcador. Pedimos discutos. Que mi esposita está tan emocionada. De ver este emocionante partido. Y ya les está bajando los puntos al equipo del mosco. 4-3 el marcador. Ahora la batida está Joey. Se viene arenita para controlar el turno. Ahora para elevar la pelota. De parte del loco Mario. Ahora viene el mosco controlando. Se viene el mosco con todo. Empuja la pelota. Controla de media vuelta Robert. Ahora cinco señores. Ahora cinco señores. 5-5-3 el marcador. Claro que sí. Claro que sí. Nuestro agradecimiento a esta linda gente que se ha dado cita hasta este escenario deportivo. Por acá están algunos de los amigos. Están disfrutando del ecuavole. Por acá. Claro que sí. Ahí está la linda gente. Por acá también está la gente. Por acá. Claro que sí. Nuestro agradecimiento a todos. Aquí el amigo también que hace presencia. Claro que sí. Estará viéndose más luego en la pantalla de ecuavole y José Barba en YouTube y en Facebook. Claro que sí. Se prepara nuevamente Joe para hacer efectivo el saque. Se está dando carácter de la orden. Ahora se viene controlando. Era el que controlaba. Ahí loco Mario. Se va Robert. Sí señores. Seis. Seis a tres el marcador. Claro que sí. Seis para Robert. Tres para el Mosco. Señores. Trío a trío. Estos hermosos partidos. Trío a trío. Gracias a la organización de Don Francisco León y de la directiva. Don Francisco León es el vicepresidente de aquí de Las Palmas, señores. Y nos ha hecho la invitación. Ahora se viene el Mosco. El Mosco empuja la pelota. Qué voladota de parte de Edu Cabrera. Cuando tendría que haber llegado Joe. Pero ahí está Edu. Se viene Mosco. Otra vez Mosco. Mosco empuja la pelota. Mosco empuja la pelota. Se viene nuevamente loco Mario para alzar la pelota y el Mosco para chequear y colocar. Bate tres recibe siete el marcador. Si de ver los mejores videos se trata. No te olvides de visitar Ecuador y José Barba, tu canal de YouTube y tu fanpage, página de Facebook. Se viene ahora Arenita para hacer efectivo el saque. Controla Edu. Y hoy va a elevar. Ahora arriba la pelota. Lo observa el Mosco y le coloca. Lo chequea Robert. Ese es el estilo de estos titanes del ecuavole. Chequeadores. Se prepara para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Joe. Se viene el Mosco para bajarla. Qué increíble volada de Joe. Ahora se viene otra vez el Mosco empuja la pelota. Controla Robert. Se va Robert con todo para meter esa pelota, señor. Qué increíble, señores. Cuando parecía que la pelota se había perdido en este lado, Arenita la salva. Se viene otra vez el Mosco. Topa la pelota. Atento Edu. Joe eleva. Ahora, como controla Arenita, señores. Arenita, señores. Un jugador completo, señores. Arenita juega los tres puertos, aunque ustedes no lo crean. Arenita juega colocando, juega sirviendo y también volando. Hoy lo ven que están volando. En Guayaquil lo vi. En un partido que llevamos la transmisión estaba sirviendo. Y un buen elemento para hacer muy bien las cosas. Se prepara Arenita. Se efectivo el saque. Controla. Edu. Yo eleva. Arriba la pelota. Viene dejando la cortita. Pero atento Arenita para salvar esa pelota. Con botada, señores. Salva la pelota. Se viene ahora. El Mosco empuja la pelota. Robert para el mellizo. El mellizo trata de dejar la cortita. Y pone, señores. El punto para el Mosco. 4-7. El marcador. Ya se prepara. Otra vez. Arenita para hacer efectivo el saque. Nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento a todos ustedes que están viendo este video a través de Ecoabole y José Barba. Y a todos los que se han suscrito. Mil gracias. Cambio. Otra vez para Robert la batida. Arenita. Se prepara. Edu. Hace efectivo el saque. Viene controlando. Loco Mario. Arriba la pelota por parte de Arenita. Buena bola, señores. Edu se había metido. Su hermano, el mellizo. Le reclama porque deja votando en centro largo. Ya se ponen de acuerdo el trío del Mosco. Arenita y Loco Mario. Mario Muñoz, señores. Loco Mario. Ahora se viene para controlar. Mellizo. Joey va a alzar la pelota. La deja cortita. Los pelos entros. Mosco. Mosco. Comenzaron nuevamente, señores. Las barras a ponerse candentes, señores. Ahora comienzan a gritar, a corear sobre el Mosco. O a favor del Mosco sería en este caso. Ahora se prepara Robert. Viene desde el poste Robert. Arriba la pelota. La controla Mosco. Se viene Mosco. Empuja la pelota. Y el de Noe. Vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a ver qué dice el árbitro. Se creó una polémica por esa pelota, señores. El árbitro dice en la cancha, mando yo. Ahora se viene, se viene. Controlando Mellizo. Se va Robert. Se mete por el medio. Arevita para resolver. Está loco Mario. Atento Mellizo. Otra vez se viene Robert. Robert para meter esa pelota. Qué increíble voladota por parte de Arevita. Otra vez toma viala Robert. Observa el Mosco. Se viene Mosco. Ahora se va Robert. Loco Mario. Se viene Mosco. Así se vienen las fiestas del Ecuador. Acá. 6-7 el marcador. Ahora hace efectivo el saque. Arenita. Arriba la pelota. Controlando Mosco. Esa que el marcador. No, señores. Sigue la pelota arriba. Otra vez. Se viene el Mosco. Se viene el Mosco. Se viene el Mosco. Se viene el Mosco. Balada por parte del Mosco. Se viene el Mosco. Se viene el Mosco. Se viene el Mosco. Empaque, señores. Se viene ahora controlando Mellizo. Y su efectivo el saque de Arevita. Ahora Arevita que vuela. No, es que nada era. Loscomario. Arevita va a salvar la pelota. Qué voladota de Loscomario. Qué increíble. Ahora se prepara Robert. Se mete por el medio. Qué voladota, señores. Qué increíble partido, señores. Se me cae el alma al piso. Cómo vuela, señores. Qué increíble, señores. Qué increíble, señores. Cómo la gente grita. Cómo la gente grita, señores. Cómo la gente grita, señores. Qué increíble partido, señores. Cómo parece que nunca se lo ha visto, señores. Aquí en esta cancha por primera vez, señores. Qué increíble partido. Disfrútalo y vívelo por tu canal preferido. Escuabole y José Barba. Y por tu página de Facebook. Escuabole y José Barba. 8-7 el marcador. Se prepara Renita para hacer efectivo el saque. Para controlar el estadio. Yo elevo la pelota. Arriba la pelota. Controla Mario. La gente ha venido por ver jugar a Loscomario y a Renita y a los mellizos. Los acompañantes. Qué increíble, señores. Partido élite, trío a trío. Con la transmisión de tu servidor, José Barba Regel. ¡Qué increíble, qué increíble! ¡Y aplausos y aplausos para él! 9-17 el marcador. 9-17 el marcador. Un minuto de receso, señores. Para que los señores jugadores se hidraten y se tomen un respiro. El árbitro ya da la orden. 9-17 el marcador. 9-17 el marcador. 9-17 el marcador. 10-20 el marcador. 9-17 el marcador. 10-17 el marcador. 10-23 el marcador. En la batida está Maririta controlando. Venía el marcador. Yo elevo la pelota arriba. Loco Mario se queda. ahora se va para ser efectivo el saque estaba se viene ahora el mosco empieza la pelota se va Robert ocho señores ocho señores ocho nueve el marcador no te olvides que el seis estaremos en Barbones llevando todas las incidencias del ecuavole en las canchas de nuestro amigo Elizalde Elizalde Cobos y la siguiente semana en Saracay ahora se viene controlando Robert se va por todo se va Robert se viene el mosco empuja la pelota Robert la controla otra vez que puesta señores por parte de de Melioza pone la pelota como está la lista para alzarla desde atrás eleva la pelota buena bola nueve ocho nueve ocho el marcador se prepara arenita para poner en movimiento el esférico ahora para para Robert loco Mario le empuja otra vez se va Robert le empuja Robert es como controla ahí es loco Mario con lanzada con volada otra vez loco Mario que increíble que increíble 10-8 el marcador señores ahora se viene controlando Melioza el turno para Robert Robert que se va claro que sí se prepara otra vez y hoy para hacer efectivo el saque ahora se viene controlando loco Mario arriba la pelota ahora se viene se viene se viene se viene el mosco otra vez se va Robert para arenita trata de sacar esa pelota pero no logra se prepara otra vez para hacer efectivo el saque vino por parte de Joe ahora se viene el mosco las barras están divididas señores unos hacen barra al mosco otro a Robert cambio 9 para Robert 10 para mosco ahora ya hizo efectivo el saque se viene otra vez partido exhibición buena bola ahora arenita va a ser efectivo el saque controla el Evo ahora se va Robert con todo loco Mario para borrar no señores atento atento el mellizo ahora que borradota por parte no señores ya no hay nada no señores no señores no señores no señores el mosco controla Joe ahora el mosco controla se viene controlando estaba el duu ahora controla el mosco se viene para volarse ahí Joe otra vez arenita cambio señores un partido de infarto parece decir un partido nunca visto antes señores pura exhibición puras voladas de parte señores de los participantes como son los acompañantes edu y Joe por un lado por otro lado loco Mario y arenita y los colocadores el mosco y Robert todavía no se han lanzado están ilesitos señores esperando que se vuelen así es a visión deportiva les comentamos que este partido es un partido señores como se lo ha visto en copa canela se lo está viendo aquí en las palmas mi sincero agradecimiento a todos los que se han suscrito a este canal gracias por ver el contenido del mismo ya se viene ahora el mosco empuja el mosco con cola y Joe se va ahora claro que sí como se lanza que increíble señores que increíble que increíble el mosco coloca la pelota a cambio las voladas de arenita las voladas de los comarios las voladas de Joe y de Edu claro que sí el mejor ecovoley del Ecuador arenita la batida se prepara para hacer efectivo el saque vendrá por parte de arenita ahora viene controlando mellizo Edu Joe eleva la pelota va a hacer efectivo el saque viene por parte de Robert el turno ahora para el mosco se prepara el mosco empuja la pelota la controla Robert ahora Robert solamente pasa que increíble señores pero que increíble una bola infantil una bola que se puede decir donde no se puede creer pero Robert la coloca y se empata el marcador señores 10 a 10 dos puntos por jugarse ahí está la familia de Robert haciendo barra claro que sí ahí están ahí están señores señores vemos que algunos están abriendo cuando iba el mosco adelante estaban que gozaban pero ahora que ya ha empatado ahora que ha empatado 10 a 10 el marcador pues se abren algunos las apuestas parece que se juega dos puntos nada más no nos han avisado en todo caso 12 pendientes Robert controla ahora se va Robert se mete Robert muy metida la pelota contra la red y ya no puede hacer nada Robert cambio se prepara nuevamente el mosco para hacer efectivo el saque viene controlando Edu yo elevo la pelota arriba viene controlando el mosco borrado señores uno por jugarse empezó Robert adelante luego se adelantó en el mosco ahora vuelta está adelante el mosco se prepara nuevamente y hoy para hacer efectivo el saque en la red loco Mario arenita eleva la pelota arriba la pierna los mellizos ya se prepara el mosco ahora va a ser efectivo el saque viene controlando mellizos Edu el turno para Robert empuja la pelota la controla se termina señores este 15 señores donde obtiene el triunfo el mosco que dice el árbol no dos puntos más no no todavía no termina señores perdonen perdonen señores emoción emoción se jugaban dos puntos claro ahora se viene otra vez controla arriba a la pelota cuando había controlado el mosco casi la ya se hundió pero casi la pone ahora parece que se termina esto cuidado que increíble esa pelota cuando tenía que entrar arenita a cerrar ese puesto ahí deja botando el mosco también y nadie llega ya se prepara nuevamente me hizo para hacer efectivo el saque controla loco Mario arenita la pelota arriba ahora Robert se va se va para empatar no señores pelota arriba por parte de arenita controla yo Edu arriba la pelota atento arenita se viene la pelota centro largo señores cuando los mellizos se quedaban metidos ya da el árbitro la orden para que se haga efectivo el saque ya se prepara nuevamente ahora Edu para Joey para Robert Robert para empujar la pelota cambio ahora ya se viene otra vez el mosco empuja la pelota empata el marcador nuevamente parece dos puntos más dice uno a dos enido creo que cinco puntos parece parece que enido cinco puntos uno dos Robert a la batida viene controlando loco Mario eleva la pelota se viene arriba otra vez la pelota para Robert Robert la deja cortita dentro loco Mario otra vez controla Robert arriba la pelota que voladota de loco Mario señores ya no la pelota le cae al lado de Robert cambio el mosco va a ser efectivo el saque viene controlando mellizo cortita la batida atento ahora Robert buena bola el mosco se abre y Robert lo observa y le coloca uno a dos en este primer alargue se prepara nuevamente Robert para poner en movimiento la pelota ya dio la orden el árbitro se viene controlando Torenita el turno ahora para el mosco la baja la pierde Joe con facilidad parece que llegaba pero le mete con la zurda la mano y la pelota que se pierde en sus manos tenemos casa llena aquí cordiales salud para todos nuestros compatriotas a lo largo y ancho del Ecuador y del mundo entero también cordiales salud para las leyendas del ecuabole Robert a la batida se viene Mario Muñoz controlando arriba la pelota ahora se le pasa el mellizo otra vez se viene el mosco el árbitro le para a uno dos a dos el mario a alguien le paró creo que fue a loco Mario ahora controla la pelota Mario Muñoz la pelota que se queda Robert se preparaba para reflectarla más atrás pero la red la red lo ayuda al mosco cambio las estrellas del ecuabole enfrentándose esta noche aquí las palmas claro que sí vuela loco Mario trata de controlar pero no logra porque la pelota se va por otro lado Robert hace efectivo el saque se viene el mosco el mosco lo observa mellizo que le ha acercado y le coloca pelota arriba se viene el mosco reclama el público desde el piso levanta el mellizo ahora se viene el mosco a la bola no se ha movido el marcador están dos a dos Robert a la batida viene controlando Mario Muñoz el loco Mario arriba la pelota suelta por parte del mosco que hace un ganchito perfecto ahí donde ya no puede llegar nadie otra vez se prepara Arenita va a poner en movimiento la pelota ahora se va Robert se mete por el medio Robert empuja la pelota Arenita controla el loco Mario pero se le pasa la pelota arriba la pelota viene controlando loco Mario devoradita ahora controla el mellizo ya no tenemos señores garganta para gritar tanta emoción que increíble loco Mario no deja perder la pelota y el público lo aplaude que increíble señores ahora viene controlando también el mellizo el turno ahora es para el nocio que se viene controla el mellizo lo hace el estilo tijereta 3-2 3-2 el marcador 3-2 ahí lo observas Arenita como está tirado en el piso ya se levantó ya se levantó gracias le damos al señor administrador de estas canchas que nos ha permitido que nos pongan música para poder llevar todo el ecuabole sin música porque los copyright pues nos amonestan diría se queda de milota quien ganará no lo sabemos pero quédate en este canal y lo sabrás yo voy a la batir ya puse en movimiento la pelota se viene el loco Mario ahora la pierde el mellizo cuando parece que iba seguro va a poner en movimiento la pelota sino por parte de Arenita ahora nadie controla ese balón no haberla había cruzado en forma perfecta como le indicaban sus amigos los mellizos yo lo ve indicándole que así le había colocado que la jale atrás del servidor ahora se viene otra vez el mosco se mete por el medio y empuja la pelota ahora se adelanta aparece Robert quien llega el mosco empuja la pelota que voladota por parte del mellizo ahora no tenemos ya garganta para gritar la emoción de estos grandes encuentros sobre todo de este partidazo ahora se prepara Arenita para recetar viene arriba loco Mario empuja la pelota la controla ahora se va Robert controla Mario Muñoz se viene otra vez Robert 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 parece que no era ahí la botada como controla Edu el turno ahora loco Mario en la recepción ahora se viene controlando el mellizos ahora si señores así responde la barra ahora se viene controlando Arenita el turno para el mosco se la quita el mellizos se la quita 3 para el mosco 4 para Robert ahora se viene controlando mellizos el turno para Robert Robert en el medio la pelota se prepara Edu con el bate ahora se viene controlando Arenita el turno para el mosco empuja la pelota un centrito donde nadie puede llegar casi tirado centro largo ya se prepara el mosco para hacer efectivo el saque ahora viene a la bola mario muñoz hace efectivo el saque controla Edu Joe arriba la pelota mosco controla se viene el mosco bien 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 allá señores solo un punto no se van a jugar dos el que haga el punto gana el piense así nos confiere por acá el árbitro ya la orden el árbitro controla Medison arriba la pelota se viene controla bueno señores le pasan la pelota ahora se viene controlando Joe ahora se viene tengo la bota por parte de viene esa pelota señores ahora se viene otra vez el mosco que emoción señores la gente se pone de pie que señores gana que paso no señores cambio cambio no más no ha ganado el mosco nada cambio cambio la gente se pone de pie la gente se pone de pie señores la gente se pone de pie la gente se pone de pie todita la gente señores se pone de pie va apoyando unos a Robert otros al mosco que increíble ahí está Kiko dando las instrucciones también a su hermano Robert quien ganará señores un punto por jugarse se va a poner en movimiento la pelota el que hace el punto señores gana ahora se viene el mosco el mosco el mosco de esa bomba señores loco Mario a la batida ahora se prepara Robert desde el poste se viene Robert ahora solo toca pasar señores ahora otra vez para sacar el cambio que buena gota mi loco Mario ahora nadie quiere señores dar el brazo a coser ahora ganó el mosco ganó el mosco ganó el mosco señores este 15 que increíble señores un punto por jugarse y obtiene como ganador el mosco obtiene triunfo señores que partidado señores ahí está saludito para Javier Segovia que nos viene desde Santo Domingo claro que sí exactamente listo gracias arrancó el segundo 15 país se va arriba el mosco controla Robert se viene otra vez Robert empuja la pelota ahora la cambio va a poner en movimiento la pelota viene por parte del mosco el turno ahora para Robert empuja la pelota arenita le para la pelota el árbitro se viene Robert hace efectivo el saque contra arenita arriba la pelota por loco Mario cambio señores cambio y cambio ahora se viene nuevamente para perder la pelota ahí estaba el equipo de del mosco se prepara Edu para hacer efectivo el saque se viene controlando loco Mario parecía mala pero loco Mario no se confía ahora quien controla nadie cambio ahora se viene se viene Robert se viene trata de colocar atento arenita arenita se metía para ver si la pelota la fallaba para pasarla pero con tan mala suerte la pelota se queda el mosco ahora va a ser efectivo el saque Edu controla loco Mario arriba la pelota ahora Edu trata de meterla cortita la pelota otra vez el mosco vamos a ver quien controla se viene Robert ahora loco Mario que entraba para ver esa pelota cambio con traba a ver si llegaba esa pelota pero mosco que se anticipa y ahora ya tiene el cambio arenita la batida se viene ahora controlando la pelota arriba arriba para se van los dos se va loco Mario y se va el mosco ahora se viene realmente loco Mario arriba la pelota controla Robert para pasarla arenita se mete ahora arriba la pelota viene controlando Joey ahora controla otra vez loco Mario se viene se viene se viene Robert empujo la pelota el mosco otra vez 1-0 el marcador ahora se viene para votar fuera de la cancha el mosco y el Robert 2-0 el marcador se prepara nuevamente loco Mario para elevar la pelota arenita el vellico la pierde la pelota al lado de él claro que es un ganchito gancho técnico señores por parte del mosco se prepara otra vez para hacer efectivo el saque ahora se viene controlando la pelota arriba ahora loco Mario se viene nuevamente Robert el mosco ahora el mosco arriba controla Robert se viene Robert empuja la pelota loco Mario atento otra vez el mosco se va se viene pasa la pelota otra vez que se veniera Robert controla Joe que du arriba la pelota viene ahora otra vez el mosco sigue la pelota en el aire cortita la pelota atento estaba el mosco ahora tampoco cae la pelota sigue arriba la pelota que voladota de arenita señores el mosco lo hace valer 1-2 el marcador arenita se efectivo el saque lo controlaba Edu bien mala bola 2-1 el marcador no se ha movido ahora se viene para controlar está loco Mario arriba la pelota ahí viene el mosco controla Edu Joe eleva ahora loco Mario facilita señores no se esfuerza mucho ahora se viene se viene Robert Robert la deja cortita pero ya se queda aquí el escenario no buena bola buena bola 3-1 el marcador entran los dos tanto loco Mario como el mosco y se confían ambos ahora arenita arriba la pelota sigue subiendo 4-1 el marcador 4-1 el marcador se prepara arenita para recetar la pelota arriba por parte de loco Mario la empuja la pelota el mosco cae mala punto 5-1 el marcador ahora controla loco Mario arriba la pelota por parte de arenita no le hace valer lo del mosco 6-1 el marcador así como va se ve que es un partido de 3-15 me hizo la batida arenita la recepción ahora se prepara venía ahora Robert se viene Robert arenita trató de dejarla cortita ahora se viene se viene se viene arenita eleva con raqueta pasa la pelota se viene ahora loco Mario atento para sacarla ahora la pelota para meter el mosco 1-6 el marcador y su efectivo el saque arenita ahora el turno para Robert Robert la empuja loco Mario la eleva otra otra vez se viene para dejar la cortita Robert atento estaba loco Mario el turno para el mosco controla en forma perfecta ahí me hizo cambio ya se prepara nuevamente loco Mario en la recepción arriba la pelota el mosco el mosco y el árbitro cambio buena bola 1-6 el marcador se prepara ahora Robert que se viene por el medio empuja la pelota cambio me hizo la batida controla loco Mario arriba la pelota por parte de arenita mosco se va empuja la pelota mala punto 7-1 el marcador vemos el equipo del mosco bastante agotado en esta noche deportiva ahora se viene para hacer efectivo el saco estaba me hizo ahora se va el mosco empuja la pelota cortita pero entonces estaba Joey ahora se viene Robert sigue marcando 8-1 el marcador se prepara otra vez para hacer efectivo estaba el saco el me hizo controla el me hizo otra vez se viene Robert Robert empuja la pelota el mosco controla arriba la pelota trata de controlar ahí Robert pero no logra porque el mosco le había traído un gancho y es ganchito técnico es efectivo el loco Mario el saco se viene ahora Robert que se mete por el medio cae la pelota cambio otra vez se prepara el me hizo después de que el árbitro ya ha dado la orden se viene controlando loco Mario arenita va a elevar arriba la pelota empuja muy bien esa pelota el mosco ahora se viene controlando el me hizo Edu y hoy arriba la pelota el Robert que aprovecha la ocasión con ese buen servicio de Joey y mete la pelota adentro mete la pelota en el centro donde nadie puede llegar Robert a la batida ahora loco Mario la recepción se prepara el mosco arriba la pelota se viene Robert 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 empuja la pelota buena bola 9-1 el marcador ahora se prepara Robert en la recepción loco Mario arenita para elevar el servicio el mosco que está para empujar la mala bola 10 3-3 Robert hace virtud el saque para controlar el tablo con Mario arriba la pelota se viene mala bola 11 señores un punto por jugarse vemos a los equipos bastante agotados señores ahora Robert vamos a ver se viene ahora termina señores este segundo 15 con el triunfo a favor de Robert bueno pues señores damos por terminado este encuentro deportivo donde se han abierto puntos iguales un 15 para cada trío esperando que les haya gustado el contenido que les hemos traído aquí y esperando pues que los que no se han suscrito se suscriban nuestro sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes chao chao bendiciones a todos gracias